¡Vale, actriz! ¿Qué locura es esa? Ay, no, sí, Gabo. La verdad es que yo no soy actriz. Yo no puedo actuar. Claro que puedes. Eres talentosísima. Tienes todas las condiciones. Lo demostraste cuando hiciste el capítulo aquí en esta novela. ¡Eso fue una tontería! Bueno, yo creo, tengo la intuición de que tú y yo seríamos una pareja que haría historia. Ay, por favor, mira. No ilusiones a Vale. Bueno, ¿qué es lo que te molesta a ti? A mí no me molesta nada. En este momento no me molesta nada. Tú dijiste que nada más era una web novela, ¿no? Entonces, mira, tú hace cuánto no actúas y ella jamás ha actuado. No, ni voy a actuar, la verdad. Vale, por favor, piénsalo. ¿Sí? No te pido que me contestes ahora, pero piénsalo. Mira, yo no entiendo por qué la quieres embarcar en esta locura. Y yo no entiendo por qué te molesta tanto. Es que no me molesta, por favor. ¿Quién? Alguien que te explique. A mí no me molesta nada. Nada. Vale, por favor. Mira, yo creo que esto nos podría cambiar la vida a ti y a mí. Piénsalo, ¿sí? Miriam, cierra la puerta, por favor. Explíquenme qué fue lo que pasó. Unos policías llegaron al café y se lo llevaron detenido. No, bueno, yo no estaba al tanto. Seguramente el departamento legal levantó la denuncia. Sí, pero es inocente. Disculpa que me meta, señora, pero yo conozco a Diego y él no es ningún delincuente. Nadie dijo que lo fuera. ¿Meterlo preso por arreglar mal un boiler? La verdad, me parece mucho. No, no, a ver, un momento. No lo arreglo mal, no te equivoques. Se trató de un sabotaje que pudo haber provocado una tragedia. Eso no puede ser. Nuestro Diego no es así. Señorita, nosotros seremos pobres, pero no tontos. Esto no es otra cosa que una venganza, es obvio. No, no, eso no es verdad. Entonces, ocúpese de sacar a mi hermano de la cárcel. Oiga, mire, esto es una venganza de Adriana Subizarreta. Ella piensa que yo ando con la mamá. ¿Pero qué tiene que ver la explosión del boiler con su relación con la señora Subizarreta? Pues nada, le estoy diciendo que yo no tuve nada que ver ni con la señora ni con la explosión del boiler. Yo fui, lo dejé funcionando, todo estaba bien, estaba en orden. ¿Pero explotó? Y el estudio pericial indica que fue un sabotaje. Un sabotaje que yo no cometí. Mira, yo no tuve que ver nada con la veterana. Así como ve, yo soy humilde, tengo principios, tengo corazoncito. Yo no me la entrego a cualquiera, de verdad. ¿No me cree? Ay, Juan. Amiga, tienes que aceptar. Ay, no, yo no soy actriz. No, hombre, claro que sí eres. ¿No te acuerdas? Hicimos ese tallercito de actuación con Don Pancho en el club. Ay, no, duró dos días y yo fui un desastre. Un poco sí, la verdad. Pero bueno, luego hicimos este curso de improvisación con Doña Chole, ¿te acuerdas? Muy formal. Ay, no, yo no puedo. No estoy preparada para estar frente a una cámara. No, 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 no. Vale. Por favor. Si fuera Lucas, ahí estarías, va, corriendo. No, no tiene nada que ver, Lucas. No te hagas. Conozco a Mosco. Tú lo que no quieres es hacer novela con el Gabriel. No, tampoco es eso. ¿Nata? De verdad. A ver, bígame los ojos, dime que no es eso. Gabriel no me molesta tanto. Bueno, está bien, mira, yo ya no te voy a decir nada más, pero te tengo que decir, ¿no? Como buena amiga que soy, yo ya estaría ahí metida haciéndolo. Pero bueno, ya está. Ay, mejor cambiemos de tema, amiga. Sí, qué bueno. Tengo que comprarte algo. ¿Qué? Espérame. Pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Diego? ¿Te volviste loco? Ya cambié el disco, ¿no? Y eso me lo dijiste como 50 veces. ¿Cómo se te ocurre ofrecerla a Vale y ser la protagonista de la novela web? Bueno, ¿cuál es tu problema si ni siquiera estás en el reparto? A ver, ella no es actriz, es mi asistente, mi fan. Está celoso. Sí, celoso yo, por favor. No, por favor, te lo pido yo a ti. Déjame intentarlo. Mira, a mí me encanta que vuelvas a actuar. No te creo. Ay, ¿somos amigos o no? Sí, somos amigos, pero creo que te mueres de miedo. ¿Miedo de qué? De que me hagan más famoso que tú. Por favor. Ya está listo, Lucas. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Me causó mucha gracia. Ay, perdón. El recurso este de venderte como una momia. ¿Me mandaste llamar? Porque está detenido Castro. Yo justamente me acabo de enterar. De hecho, venía a contártelo. No, no, Benicio, ¿era necesario llevar este asunto hasta ese extremo? Adriana, preciosa, había que hacer la denuncia. Bueno, sí, pero... No, no, es que yo no lo podía evitar. Había bomberos, había policías. ¿Cómo iba yo a hacer para silenciar todo eso? Dios mío, ahora la situación de Castro debe ser horrible. Sí, debe ser horrible, pero el tipo se lo merece. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, pero... No, 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 nada de peros, Adriana. Lo que hizo ese tipo está muy mal, así que no se merece que muevas un solo dedo por él si es lo que estabas por pedirme. Lo siento, pero no puedo dejar el trabajo. No, no, Miriam, no te preocupes, entiendo perfectamente. Yo voy a ver qué puedo hacer para resolver esto. Cualquier cosa me llaman. ¿Sabes qué? ¿Cuentas conmigo para lo que sea? Ya lo sé. Gracias. No sé, voy a llamar a un abogado, ver qué es lo que tengo que hacer. Sí, eso es lo mejor que puedes hacer. Estoy seguro que esta mujer no va a hacer absolutamente nada por Diego. No creo. Oye, ¿y lo de esta noche? Miriam, discúlpame, pero en este momento no tengo cabeza para otra cosa que no sea mi hermano. Claro, entiendo. Deberías tocar el timbre, esta ya no es tu casa, ¿eh? Ay, ya, Carlos, no empieces con tus dramas, ¿sí? Esta es mi casa y yo hago lo que se me da la gana. Eso ya lo sé. Tuve la gran fortuna de vivir contigo muchos años. No puedo decir lo mismo, lamentablemente. Ay, ya, quítate tu sironía, así me duele mucho la cabeza. Ay, algún mal whisky, un mal modelito, tal vez. Bueno, andas de un gracioso. Necesito hablar de Adriana. ¿Y desde cuándo te interesa nuestra hija? No la quiero cerca de Diego Castro. Bueno, al fin coincidimos en algo, yo tampoco. Ya le dije que tuve un romance con él. Felicitaciones, felicitas, pero ¿cuál es la novedad? Siempre te acostaste con todos tus modelos. Con este no, lamentablemente. Entonces, ¿por qué le dijiste a Adriana que sí? Porque este modelito sí es de cuidado, este viene por todo y en ese todo está tu hija. ¿Quieres repasar el libreto? Mira, hay solo una cosa que quiero y es que me digas que no vas a actuar con Gabriel. Ay, pues es que le dije que lo voy a pensar. Mira, esto es muy importante para él. Yo sé cuánto esperó. Esperó y esperó que lo volviera a llevar a un productor. Sí, yo lo sé, está muy contento. Mira, yo acompañé su sufrimiento todos estos años. Esperaba y esperaba y nunca sonaba el teléfono. Ay, no, que dura es la vida de los actores. Muy dura, mira. Por eso te pido, mira. Dile que no. Dile que no, porque yo quiero que le vaya bien. Solo porque lo quiero, ¿eh? Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pues piénsalo. Ahora que alguien se le dio otra vez la oportunidad, ¿no crees que debería estar acompañado de reales actores profesionales, por lo menos? No, pues sí, ni hablar. Tienes toda la razón. Lo único que... Si estás tratando de convencer a Vale para que me diga que no, eres tu tiempo, porque yo ya tomé una decisión. A ver, Vale es una mujer que puede tomar sus propias decisiones. Y yo también. Ya decidí que si no aceptas, si me dices que no, entonces yo renuncio a mi sueño de volver a ser actor. Oiga, ese voller funcionaba, yo lo revisé, yo conozco mi trabajo, yo no sé qué pasó. Ahora, yo entiendo que a veces hay problemas, pero yo estoy seguro que lo dejé funcionando. A ver, Castro, no sigas repitiendo lo mismo, no podemos hacer nada. Es que yo no... Tenemos que cumplir la ley. Sí, pero entienda que yo no hice nada. Ay, mi amor. Oiga, 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 un momento, cinco minutos, tienen cinco minutos, el detenido no puede recibir visitas. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Ay, mi amor. No llores, qué bueno que viniste. ¿Cómo no quieres que llores? Y mira cómo te tienen, chiqui. Es una injusticia que estés preso. Oigan, esto es injusto, ¿eh? Digo, te tengo que dar una noticia, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¡Vas a ser papá!